Amigos, en lo que están las costillitas, estoy preparando un agua de arroz. La verdad que esta agua de arroz está quedando bien chabrocha, bien chabrocha. Pues ahí va, amigos, siren. Cuidado, la licuadora es picuda, esa no se anda con rodillos. Pues bien, aquí estamos preparando una agüita de arroz sabrosona para poder ahorita comer con estas costillitas. Yo siempre sugiero que la carne de puerco, o sea, no se dice que es transparente porque eso no, pero que la carne de puerco se ponga siempre a cocinar, siempre. Y después fríela. Hay gente que nomás la fría y le echa lo demás, no, yo no. Yo hoy, gracias a Dios, tengo pensado hacerla en salsa verde, con nopales, pero no pienso consumirla así de nomás freírla y eso, no, yo no, yo no. Me encanta ponerla a hervir, que se fría en agua y sus especies. Yo le echo ajo, cebolla y flor, esta hoja de laurel, cual flor, está pensando en Antonio Aguilar la flor. Pero bueno, ahí vamos, amigos, para que se fría, chabro, chona. Ahorita voy a sacar esas cebollitas y me gusta echarle otras para que agarre bien machino el cebollito. Ahorita le voy a echar cebollita roja, ¿verdad? Pero bueno, yo así cocino, yo a mí, yo le echo para que sepa, bueno, que agarre, que amarre. Pero ahí vamos, amigos, recuerda que tus alimentos, sea tu medicamento, tu medicamento, sean tus alimentos. La tapa no se la puedo poner ahorita porque, pues, esta ollita me salió muy chica. Pensé que iba a las carteras que traje de carne a no llenarla, pero, pues, ni modo, la llenó. Pero ahorita agarramos otra más grande y echarle fuego, ya saben. Ahí vamos, amigos, poco a poco. Cuídense mucho, bye, bye. Can you see, they're all, oh, push.